Atrácale con la tumba No le tengas compasión Atrácale con la tumba Tírale con el bongo Dale con todo lo que encuentre No le tengas compasión Mira que mala, mala Y no te comprende Mira que mala, mala Lo dice toda la gente Mira que mala, mala Y no te comprende Mira que mala, mala Lo dice toda la gente Atrácale con la tumba Tírale con el bongo Dale con todo lo que encuentre Pero por el pecho no No le de por el pecho no No le de con la macana en tierra Tírale un pulso No le de por el pecho no Oye, por el pecho no Por el pecho no No le de por el pecho no Si uno tiene pistola Búscate un cañón No le de por el pecho no No le de por el pecho Por el pecho No le de por el pecho no 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 No le des por el pecho, no No le des con la vacana, estiérrale un pulso No le des por el pecho, no Oye, fue el pecho, no, fue el pecho, no No le des por el pecho, no Si tú no tienes revólver, búscate un cañón No le des por el pecho, no No, 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 fue el pecho, no, fue el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, fue el pecho No le des por el pecho, no Gracias por ver el video.